Listo, ya les aparece, ¿verdad? Sí, gracias. Con mucho gusto, muchas gracias de todas maneras por la advertencia. Bueno, pues entramos ya en materia. Este tema, pues, como les comentaba en la introducción, son los aspectos legales que se aplican a los sistemas de información en salud, a general, a otros sistemas y al contenido y, por supuesto, como les explicaba, pues, también la particularidad de los datos que se administran en dichos sistemas y cómo la legislación, pues, los protege específicamente, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Les pongo este pequeño meme porque realmente a mí me parece, no sé si es que yo soy así de particular, pero cada vez que a mí me hablan de leyes y de normas y demás, se me ponen los ojos así como un poco complicados, ¿no? Y, claro, tienes que poner buena cara porque, al final de cuentas, este es nuestro trabajo, nuestra profesión, pero no es algo agradable en ningún momento. Yo me imagino, no me puedo poner en los zapatos de un doctor, una doctora, porque no lo soy, pero me imagino que cuando le hablan de trámites administrativos, de rellenar X o Y papeles, de cumplir con determinada legislación, pues, probablemente no es la parte más agradable de su profesión, ¿sí? Lo que de alguna manera les llamó la atención, lo que despertó su vocación, probablemente fue el contacto humano, la investigación científica, saber que has curado a una persona, ¿verdad? O que estás ayudando a que esa persona viva saludablemente. Y todo lo demás es como bastante complicado de manejar y una especie de, bueno, aspectos que son necesarios para poder llevar adelante tu trabajo, tu profesión, pero que no es precisamente lo que te llama más la atención o lo más agradable. En el caso de los sistemas informáticos, quienes desarrollamos sistemas informáticos, la documentación y el respeto a estos mismos temas legales, es lo que a nosotros nos cuesta más. Y por eso también aplica bastante el meme, ¿ok? Pero hay que hacerlo y hay que conocerlo, hay que tener muy claro en qué nos estamos basando y, bueno, pues, seguir adelante, conocer las cosas y respetarlas, porque para eso es ley. Claro, yo sé que hay un tema muy complicadillo ahí de, bueno, ok, está escrita la ley, pero ¿hasta qué punto yo estoy expuesto a ser denunciado cuando no la cumplo? Bueno, eso es un riesgo jurídico y moral que cada quien tiene que asumir. O sea, uno puede valorar eso y de hecho lo valora todos los días. Cuando te descargas una película de internet, estás violando la ley de propiedad intelectual. Tú valoras ahí el riesgo de que alguien te denuncie por ello. Y normalmente, pues, asumes ese riesgo y que levante la mano quien no haya pirateado una película o una canción. Lo mismo pasa cuando no cumples con alguna parte o toda una legislación específica de las que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, mi recomendación, por supuesto, siempre va a ser respeten la ley, hasta donde eso le sea posible, ¿no? Humanamente posible. Oye, pasamos ya a entrar en materia. No sin antes, por favor, decirles que lo que hablamos en la jornada pasada, si ustedes tienen alguna duda, necesitan alguna aclaración o que nos detengamos o simplemente quieren hacer un comentario sobre lo que estamos leyendo o visualizando, sobre todo el día de hoy que es el más aburrido de todos, sin duda alguna, porque vamos a estar viendo legislación, normas y demás, por favor, sin ningún problema, activan el audio, interrumpen, preguntan y comentan, ¿sí? Para que lo hagamos un poquito más entretenido. En ese sentido, yo se lo agradeceré muchísimo. Ok. Como nos tenemos que enfocar en las tecnologías de información y comunicaciones en salud, la base legal que actualmente existe en El Salvador para regular o guiar el funcionamiento, el trabajo de los sistemas de información en salud, son esos tres puntos. El tercer punto, que es el Reglamento General de Hospitales, solo aplica al Ministerio de Salud, pero probablemente el Seguro Social debe tener algún tipo de normativa que de la misma manera pueda aplicar. Yo no la he encontrado. Si ustedes la conocen y me la comparten, súper bien, porque así la ponemos como parte de la bibliografía del curso que puede quedar después a su disposición. Bueno, vamos a revisar un poquito el articulado de ese Reglamento General porque es muy parecido. Bueno, el Reglamento es un poquito amplio, pero generalmente en todas las instituciones, sobre todo públicas de salud, deben tener algún tipo de normativa interna para regular el uso de, bueno, el trabajo en general de la institución, en este caso de un hospital, y por supuesto, aquellos aspectos que se refieren al uso de sistemas informáticos y en particular el expediente clínico electrónico. El cuerpo legal que en este momento es más importante y a la vez menos conocido, salvo por la gente que trabaja en el Ministerio de Salud y sus establecimientos, es el primer punto, la norma técnica para la conformación y custodia y consulta del expediente clínico. Ese documento costó años. Yo tuve el gusto, el honor y también un poquito el pesar de trabajar en él, sobre todo la parte de expediente clínico electrónico. Era un esfuerzo específico por sustituir una normativa, ¿qué les digo?, obsoleta, por no decirlo de otra manera mucho más pintoresca, ¿verdad?, que se llamaba Norma de Estadística de Documentos Médicos, conocida como Norma de SDOMED, que había quedado, pues como les digo, totalmente antigua, ¿verdad?, y que prácticamente en ella se pensaba que todo era papeles, ¿no? Y bueno, cómo se organizaba el tarjetero índice y cómo se abría la hoja de identificación del paciente, o sea, detalles muy particulares. Era una especie de popurrí de norma y de instructivo, ¿sí?, porque se pretendió con aquella norma de darle una guía al personal administrativo de las unidades de estadística de documentos médicos de cómo tenían que trabajar, básicamente. La norma está a otro nivel. La norma es un nivel abstracto un poquito superior y lo que se pretende con la norma, porque de hecho creo que todavía no se ha hecho en ninguna institución, ni pública ni privada, es que cada una de las instituciones sujetas a la aplicación de la norma, que son todas, todas, públicas y privadas, esto se lo digo muy clarito para que no piensen que esto es sector público nada más, aplica a todas las instituciones de salud, por pequeñas que sean o por grandes que sean, públicas y privadas. La idea es que cada una de ellas desarrolle la norma en un instructivo, es decir, explique cómo aplicar en la práctica la norma a su trabajo cotidiano. Vamos a ver qué artículos de la norma nos aplican. Y digamos que desde el punto de vista legal, a un nivel todavía jerárquico, jurídico, mucho mayor, pues está la ley de deberes y derechos del paciente y de los proveedores de servicios de salud y su reglamento, que también tiene algunos artículos que hablan sobre el manejo de datos personales, sobre el expediente. Muy bien. ¿Tienen alguna dudilla sobre esto? Porque vamos a empezar a trabajar ya con cada uno de esos documentos. Si tienen alguna duda, bienvenido a su planteamiento. Bueno, en el curso pueden ver que yo les he compartido todos esos documentos para que lo tengan a mano. Y también una guía, porque navegar entre leyes y demás es un gran rollo. Entonces me puse a hacer una guía donde están los enlaces a cada uno de esos documentos y los artículos que aplican, para que no tenga uno que leerse toda una ley. Bueno, en realidad solamente unos dos o tres artículos son los que te importan, ¿verdad? Vaya, vamos a ver entonces, a ver si lo logro un momentillo. Les voy a pasar a esta pantallita. ¿Están viendo la pantalla del diario oficial? Sí. Perfecto. Muy bien. Hay algún documento un poquito mejor que el diario oficial, pero en realidad este es el más oficial, por decirlo así. Los artículos que aplican en la norma técnica son el 10, el 11 y tenemos, por supuesto, un artículo, un capítulo, el capítulo 4 completito, dedicado al expediente clínico electrónico. Vamos a ver el artículo 10 y el artículo 11. Yo les recomiendo, sobre todo a quienes les interese, por supuesto, que se lean la norma entera, enterita, enterita, porque ahí está cómo se debe gestionar todo el expediente clínico, físico o electrónico, todito. Entonces, es muy importante, sobre todo si ustedes tienen a su cargo el manejo de un sistema de información en general, o de un establecimiento. Vaya, en cuanto al expediente clínico, el artículo 10, aquí, voy a ver si puedo utilizar aquí unas funcioncillas bonitas que tiene este chuche. Correcto. En este segundo parafito dice que el expediente puede estar conformado en formato físico, electrónico o cualquier otro soporte que garantice su autenticidad, integridad y conservación. ¿Ok? Chévere. Eso quiere decir, en este momento, que ya hay base legal para que puedan tener un expediente electrónico. Si alguien le dice, no, pero es que son los papeles que yo firmo con el sello de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, es lo único que sirve. No. Sorry, ya no. Desde que la norma entró en vigor, siempre que usted pueda garantizar autenticidad, integridad y conservación, lo cual tiene que describir de alguna manera en algún documento oficial, puedes tener expediente electrónico. ¿Sí? Y puedes incluso tenerlo almacenado ahí en tu computadora o puedes tenerlo en una nube, ¿verdad? Un drive o algo así. Pero tienes que garantizar que nadie te toca esos datos, que es la integridad. Tienes que garantizar que esos datos solamente los toca X persona que está autorizada para ello, que es la autenticidad y que nadie puede suplantar y que, por supuesto, los datos se preservan a lo largo del tiempo y nadie los va a ir a borrar. ¿Sí? Esas tres cositas que parecen fáciles, de fáciles no tienen nada. ¿Ok? Ahí es donde está el truco. Garantizar autenticidad, integridad y conservación es muy difícil desde un punto de vista tecnológico. Porque luego llega, si llega una auditoría y te pregunta ¿cómo hace usted para garantizar que nadie lo suplanto? Te quedas así como ¿y cómo le puedo decir yo a esta persona que he garantizado que nadie pudo entrar? Entonces, la respuesta siempre es, bueno, yo tengo un mecanismo de usuario y contraseña, yo la contraseña la guardo de esta manera. Entonces, vas demostrando poco a poco que efectivamente puedes cumplir con eso. ¿De acuerdo? Algo que también tiene algo de relevancia, aunque es en general, es cómo se identifica la persona. Voy a poner aquí el spotlete otra vez. Y es que, mucho cuidado, cuando ustedes tengan un establecimiento de su cargo, no pueden tener pedazos de expediente clínico por todos lados, sino que debe tener un único número. Perdón, que salga así. ¿Ok? Código de identificación único por persona en el establecimiento. Ahora, aquí normalmente surgen dudas o por lo menos en el ministerio fue todo un debate porque, claro, la persona la atienden en varios hospitales, en diferentes unidades comunitarias de salud familiar. Es un lío. Entonces, ¿qué? Vamos a tener un número único para la persona. Eso es lo ideal y de hecho, se trabajó bastante fuerte en tener el expediente único, así se llama. un expediente único. Pero, lo que la norma dice es que, por lo menos, tiene que haber un expediente único en el establecimiento. ¿Sí? Un número único para identificar a la persona en el establecimiento. Esto tuvo mucha repercusión en el sentido de poder identificar a la persona. ¿Sí? Porque había cierta costumbre a abrir expedientes y no pedir ningún tipo de identificación. O sea, no pedir el do y vaya. Y ya, así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que teníamos a Carlos Martín, lo teníamos 40 veces porque siempre que iba a pasar consulta no traía el DUI y, pues, ¿qué hacía el personal de estadística y documentos médicos? Abrir expediente. ¿Por qué? Porque era más fácil que andar buscando el expediente viejo. Entonces, eso con la norma pues queda completamente regulado. Por supuesto, siempre puede haber problemas y el único miedo que puede haber para los profesionales, sobre todo administrativos que se dedican a esto, es que en una auditoría puedan sacarles los colores, ¿verdad? Y digan, mira, pero aquí tienes repetidos para la misma persona tres expedientes. con una herramienta informática y identificada la persona con un documento oficial, pues, eso no sucede claramente. Muy bien. Voy a borrar los dibujitos. Listo. Ahora vamos a ir al capítulo 4 porque es el más interesante para explicarles un poquito cómo funciona la cosa. Un poquito. En el foro voy a hacer algunas sugerencias, por cierto, muchísimas gracias a todas y todos los que participaron en el foro. Ha habido gente que ha participado un montón, de verdad, les agradezco un montón porque es muchísimo más entretenido, más divertido trabajar de esa manera. Obviamente, desde el punto de vista de la calificación, pues, no tiene una gran importancia, pero los foros van a ser la herramienta de seguimiento más relevante. para aprender y divertirnos un poco con el contenido, realmente les recomiendo que participen. Aunque sepamos que no es para tanto, desde el punto de vista de la calificación. Muy bien. Esta parte de la norma técnica, pues, quizá a ustedes, como profesionales de la salud, pues, les importe poco. pero sí es importante que ustedes sepan que tiene que haber gente especializada en general. No estamos hablando que para si usted tiene una clínica personal y atiende a pacientes, pues, tenga que tener un informático o informática responsable del sistema. Pero, en la medida en que ustedes tengan cierto nivel de trabajo, de volumen de trabajo, pues, van a necesitar tener un responsable de seguridad informática. ¿Sí? Es decir, alguien que se haga cargo del sistema. Y, bueno, pues, aquí se describen todas las funciones y las obligaciones que tiene que tener esa persona. Todo el asunto, todo este articulado, pues, tiene que ver con las medidas necesarias que deben cumplirse para que una institución, un establecimiento de salud, pueda decir con propiedad que tienen una herramienta de expediente clínico electrónico segura, confiable, y que de alguna manera cumple con lo que se decía en el primer artículo, ¿verdad? Que era que tiene que garantizarse la integridad, la autenticidad y la conservación. No nos vamos a entretener mucho aquí, ¿verdad? Pero, solamente este articulito, que era un poco de describirle lo que le contaba, que las instituciones, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, sobre todo en este caso las públicas, tienen que desarrollar unos lineamientos o unos instructivos de cómo van a trabajar con el expediente clínico electrónico. Y, en esos instructivos, tienen que definir específicamente cómo se van a organizar, cuáles son las medidas técnicas que van a tener, es decir, cuál va a ser la seguridad de la base de datos, cómo van a autenticar a los usuarios que entrenan el sistema, cómo van a sacar respaldos de los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como les digo, en esta norma intentamos no dejar nada por fuera de tal forma que pudiera realmente implementarse el expediente clínico electrónico. Como les digo, esta parte es muy tecnológica, muy informática, entonces, vamos a hacer, voy a hacer algunas, abrir algunos temillas, pero más para el foro que para hablar aquí un montón porque lo más divertido va a ser hablar sobre el tema de la legislación de salud. ¿Tienen alguna dudilla con respecto a esta norma, a su alcance o su significado? ¿Todo bien? Ok. Vamos a pasar a la ley de deberes y derechos y esta sí nos entretenemos y discutimos un poquito sobre ella. Voy a abrirla. Muy bien. ¿La ley de deberes y derechos la conocían? ¿Sabían que existía? Sí, ¿verdad? Vale. Voy a cambiar un poquito. El artículo 20 es el artículo, el primer artículo que nos interesa respecto al trabajo con expediente clínico electrónico y demás. De casilla. Cabe decir por la experiencia que yo tuve con ella que en fin no es perfecta esta ley. Había varias cosas que quisimos mejorar pero hubo mucho debate político. La verdad es que había mucha cobardía a la hora de hacer cosas en la asamblea legislativa era bien complicado. Pero bien, el derecho a la confidencialidad. Los pacientes tendrán derecho a que se respete el carácter confidencial de su expediente clínico y toda información relativa al diagnóstico, tratamiento, estancia de pronósticos y datos de su enfermedad o padecimiento a menos que por autorización escrita o porque existan razones legales o médicas imperiosas es decir, cuando hay una emergencia médica se deba divulgar tal información. Primer punto. Esta ley en realidad es congruente con lo que dice la ley de acceso a información pública que la vamos a ver dentro de un ratito y es que la información del expediente clínico física o electrónica es confidencial y no se puede divulgar a nadie. En esta ley solamente dice es confidencial y no pasa nada pero luego vamos a ver en la ley especial contra detectos informáticos y conexos lo que implica penalmente divulgar información confidencial de un paciente sin su consentimiento. ¿Sí? Prepárense porque duele sobre todo porque en determinados momentos yo tuve conocimiento de algunas personas que le decían a fulanito porque es mi primo mira que tiene el expediente como salió en la prueba eso si la persona particular se da cuenta y denuncia son años de cárcel. ¿Sí? No es en absoluto ninguna broma. Ok, vamos al artículo 33. En el artículo 33 el inciso de custodiar los expedientes clínicos de los pacientes adoptando las medidas técnicas y procedimientos adecuados para el resguardo o protección de los datos contenidos en los mismos y evitar su destrucción o pérdida. Aquí no está hablando específicamente de papeles o específicamente de sistemas informáticos. Aplica por igual. Igual es eso también era bastante todo el rato se pasaba ¿verdad? Expedientes clínicos que iban en un carrito y se caen y se pierden o que bueno pues que quedan en ese mismo carrito o en la camilla o en la cama del paciente y llega fulano que no tiene nada que ver y lo abre y lo ojea eso está completamente prohibido y por supuesto y tiene sanciones pues o debería tener sanciones en el caso de que haya una pérdida y eso era verdaderamente lamentable de hecho en muchas ocasiones se veía que pacientes que necesitaban su expediente y que lo solicitaban a través de la unidad de información y respuesta pues eso pasaba mucho precisamente en el seguro social porque digamos que el nivel de exigencia de las personas atendidas en el ministerio de salud en sus establecimientos pues no sé quizá por tener menos nivel educativo etcétera pues no no había un nivel de reclamación tal sino que digamos se conformaban o había cierta aceptación humillante la verdad ante lo que le dijeran pero en el seguro social no en el seguro social realmente cada vez que llegaba alguien a decir quiero el expediente de mi hijo por ejemplo porque sospecho que hubo una mala praxis y lo quiero denunciar y había respuestas de no sabemos dónde está su expediente oficialmente cuando existe una normativa que obliga a mantenerse expediente forever esto implicó que el seguro por ejemplo tuvo que hacer una inversión importantísima en la gestión pasada para tener un archivo histórico de todos los expedientes un traslado de la información al archivo histórico etc a mí me contaron que lo que había antes de hacer ese esfuerzo era una piscina literalmente una piscina con todos los folders tirados y obviamente ahí no había forma de encontrar un expediente particularmente bueno por lo menos el seguro tenía una piscina de expedientes el ministerio de salud y sus establecimientos por falta de espacio lo que hacían era algo que eufemísticamente se denominaba depurar y digo que es eufemístico porque lo que hacían era tirarlos a la basura ¿sí? desde que se aprobó la ley de acceso a información pública y el ministerio y sus establecimientos estaban obligados a preservar esa información por si el paciente la solicitaba no pudieron seguir tirando depurando entre comillas esos expedientes ¿qué hicieron? llenar los pasillos de expedientes así como se los estoy contando ¿y qué pasa cuando tú pones los expedientes en cajas en pasillos? en pasillos por donde pasan los mismos pacientes ¿cómo puedes cumplir vos con ese artículo ese inciso D del artículo 33 de custodiar los expedientes para evitar el acceso la protección la destrucción no puedes entonces ahí hubo un gran pleito en cuanto a lo que se debe y lo que se puede ¿sí? en ese debate en esa necesidad de inversión se estaba cuando hubo un cambio de gobierno ¿verdad? pero el punto aquí es que hay una especie de soga al cuello de los responsables de los expedientes clínicos físicos o electrónicos por ley ¿sí? y tienen que mantenerse esa precaución de conservación y a la vez de protección tanto física como electrónica muy bien vamos a ver el reglamento de la esos son los artículos que corresponden en la ley de deberes y derechos en el reglamento pues hay unos un par de artículos que se refieren a esto mismo vamos a ver inmediatamente porfa si tienen algún comentario bienvenido porque ya les digo que esto es un aburrimiento total voy a comentar este ingeniero fíjese que en una ocasión me llegaron varios empleados este con rinitis alérgica con dermatitis y bueno un montón de problemas alérgicos porque habían estado en contacto con los pediatros viejos exacto y los tenían bueno los estaban trasladando porque los tenían en un área de parqueo expuestos al polvo al aire la cantidad de ácaros que tenía que tener eso debía ser inenarrable vamos si si y digamos que eso era bueno les puedo contar otra experiencia en el en el semerendo bloom el área de archivo estaba en un sótano debajo de tuberías de aguas negras las cuales reventaron entonces una sección completa del archivo de expedientes clínicos del hospital nacional de niños benjamín bloom se llenó de lo que se llenó así que se pueden imaginar que bonito cumplir con la ley en semejantes condiciones verdad son verdaderamente lamentables claro entonces ahí el director salgado y que puedo hacer no tengo sitio no tengo plata y toda la cosa entonces es una especie de quiero y no puedo verdad porque ninguna autoridad de un hospital ni siquiera la jefa de esdomé del bloom estaba satisfecha con la ubicación del archivo pero era lo que había entonces bien difícil bien difícil realmente es una especie de espada ahí que tiene siempre pendiente ok en el reglamento de la ley de deberes y derechos de los pacientes de los proveedores de servicios de salud está el artículo 18 que dice que toda persona paciente obligatoriamente tiene que tener un expediente clínico obligatoriamente nada de que yo voy a atenderlo y no voy a levantar un registro de cómo está esa persona o qué es lo que tiene y aquí también aquí se voy a tener que utilizar el cosito suave a ver si lo logro levantar porque este no es de texto otra cosita a ver si sale aquí está ay que lindo el expediente es lo mismo es exactamente igual sigue la norma la ley y la norma pues prácticamente fueron concebidas simultáneamente o casi simultáneamente en el tiempo de la misma manera copiada y pegada básicamente bueno pueden ver ahí un poco sinvergüenza verdad el expediente clínico el expediente puede ser guardado en papel sistemas informáticos cualquier otro soporte que garantice su autenticidad e integridad y conservación ahí se ve la pluma de quien escribió ambas cosas verdad que es quien les habla así que bueno esperemos que no no hayamos metido en un problema toda la gente quiero quitar eso bueno que más ese es el 18 el 19 este sí que es y creo que la gestión actual no lo ha modificado los reglamentos son de modificación del ejecutivo verdad no necesitan pasar por la asamblea legislativa pero como pueden ver el artículo 19 dice que las instituciones que conforman el sistema nacional de salud o sea seguro social ministerio de salud ISRI bienestar magisterial etcétera deben implementar gradualmente y en un plazo no mayor a cinco años el expediente clínico de forma electrónica toma castaña ok en cinco años y el ministerio debe establecer la norma técnica que ya está en la que hemos visto anteriormente las condiciones necesarias para disponibilidad respaldo seguridad acceso auditoría del sistema informático para su manejo protección integridad y demás condiciones bla 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 también eso me puse ahí a escribir y me lo pasé bien haciendo ¿sí? ese texto ese parrafito pues de alguna manera obliga a que en cinco años todo el mundo deje el papel para almacenar o registrar la información del expediente clínico ah mira que bien puedo volver a borrar todos los libros y entonces ¿desde cuándo está eso? porque este reglamento fue promulgado ya les digo eso iba a preguntar ajá a los diez días del mes de abril de 2019 o sea que para el mes de abril de 2024 todo el mundo tendría que estar ya trabajando con expediente clínico electrónico ¿sí? que bien ahora ¿qué pasa? pues como todo este reglamento pues lo pueden cambiar sin pasar por la asamblea ¿sí? y seguramente lo acabarán postergando porque bueno nosotros cuando digo nosotros me refiero a cuando yo trabajaba en el ministerio veíamos las cosas de manera bastante promisoria ¿sí? no porque fueran a continuar la gestión porque más bien se veía claramente que no pero sí que desde el punto de vista de la la disposición de recursos o de voluntades políticas e incluso la propia presión de los pacientes y las pacientes y del personal iba a provocar que se acelerara la implementación del expediente clínico electrónico o sea ¿quién aguanta con papeles hoy en día? pues estamos hablando que estamos en el año 2021 pues eso de que te sigan trayendo folders con papeles realmente es de antes del diluvio tengámoslo clarísimo hoy en día todo el mundo anda con un celular que es mejor en prestaciones tecnológicas que las computadoras de hace 5 años y me van a traer un folder a la mesa entonces realmente no tiene mucho sentido en ese en ese aspecto nosotros pensamos la verdad es que 5 años es un plazo más que holgado ahora ¿cuántos recursos económicos hacen falta para implementar en cada establecimiento de salud el expediente clínico electrónico en cada uno y nosotros hicimos una valoración desde el equipo comunitario de salud familiar el eco hasta las unidades comunitarias de salud familiar más pequeñitas pasando por los hospitales de tercer nivel de atención y era una millonada obviamente aquí no estamos hablando que son 5 pesetas no no estamos hablando de 20 y pico millones de dólares y no solamente 20 y pico millones de dólares de inversión porque de plano tienes que comprar las computadoras sino que tenía también un costo de soporte importante porque la red no se paga sola la gente que desarrolla el sistema cobra su salario mensual nosotros obviamente pues planteábamos todo basado en software libre y que no tuviera licenciamiento que eso es un bineral aparte y lo veremos a lo largo del curso sino que todo era en ese sentido gratuito nosotros lo que teníamos que tener para soportar el sistema era gente básicamente y pagar la conectividad entre los establecimientos y computadoras 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 por todos lados eso obviamente las computadoras se arruinan hay que darles soporte hay que darles mantenimiento preventivo correctivo un montón de cosas que iban a implicar pues unos 3 4 millones 4 millones de dólares al año obviamente de eso no vimos nada hubo años 2017 2018 donde el presupuesto de tecnologías del ministerio era cero literalmente unas situaciones verdaderamente dantescas para poder trabajar pero suponíamos en aquel momento que con 5 años habría de sobra viendo las cosas ahorita poniéndonos en año 2021 ya pasaron dos años de la promulgación del reglamento en plena pandemia y demás a mi me da que no se va a poder cumplir por lo menos en este en este periodo en estos dos años bueno yo sigo en contacto con mis ex compañeros compañeras del ministerio y hace poquillo les pregunté bueno y que tal ya tienen más establecimientos funcionando con el expediente clínico y me dijeron no más bien menos porque por X o Y motivo prioridades etcétera institucional pues han decidido que ya no hay ecos y tal entonces ya ok entonces ahora mismo pues eso todavía está un poquito más lejano pero el caso aterrizando un poquito adelante adelante no solo eso sino que por lo menos a donde yo estuve el equipo que les mandaron eran unas computadoras pero más viejas que a saber qué en serio entonces horrible porque o sea y teníamos tanto problema de comunicación porque de una computadora a otra no había o sea no sé o sea lo que estaba en una compu no podía estar en la otra entonces se peleaban para digitar las dos que estaban en archivo y era un pleito porque una lo hacía de una manera la otra de otra al final empezaron como agendando por citas metiéndolo en los expedientes y fui el año pasado creo que en junio o julio para vacunar a mi bebé y o sea seguimos con papel porque no o sea se dieron por vencidos ya por el problema de que las conexiones que el internet no sirve que para qué que mejor lo más o sea es un lugar a donde hay demasiado adulto mayor que se entregan a la computadora entonces no quieren progresar sí 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 ahí hay dos hay dos problemas que señalas muy oportunamente primero el el nivel de soporte local que puedes tener para que el sistema funcione ok una cosa es que fulanito hace unos años era yo el que estaba al frente de tecnologías de información en el ministerio de salud calle arce 827 piensa verdad y inventa sus planes súper maravillosos y cósmicos verdad y otra cosa muy diferente es lo que finalmente en la unidad comunitaria de salud familiar 10 del pinal santa tecla pueden hacer sí porque ahí dependes del personal poquito o muchito con sus voluntades y sus capacidades que tienen en la dirección regional x a la hora de configurar las computadoras de ponerlas en red de que estén actualizadas lo que usted decía perfectamente sí qué bonito todo lo que usted cuenta pero resulta que a mí me dieron una computadora del año en la cuca ya no funciona al final lo que acaba produciendo mejor no me la dé porque lo que hemos tenido después ha sido un pleito por la computadora nueva ese tipo de situaciones verdaderamente requerían y yo en ese sentido lo asumo a mea culpa totalmente porque al final de cuentas yo me tocó defender eso y no lo conseguí por más que me desgañité desde el punto de vista de gestión memorándums solicitudes de todos los colores y sabores que nuestras autoridades comprendieran que no podían hablar paja de que tenían expediente clínico electrónico y que estaban informatizando todo y que no sé qué sin invertir en los recursos humanos mínimos y en su formación para que eso realmente fuera una realidad pero del dicho al hecho pues hay un trecho bien largo ¿sí? como les digo planes hay un montón tweets uno puede tuitear cualquier estupidez pero que eso sea una realidad dista mucho y a veces es más un problema que otra cosa y lo segundo que comentaba usted sobre el tema de la la capacitación o la voluntad que determinadas personas por su edad o por diferentes circunstancias podían tener definitivamente era un hecho había gente muy predispuesta por cierto eso sí lo quiero decir con mucha claridad nos encontramos gentes adultos analfabetos tecnológicos que precisamente agarraron la oportunidad y dijeron por fin voy a aprender informática por fin alguien me va a enseñar con paciencia en aquellos casos donde la persona que tenían en frente para enseñarles tenía esa posibilidad ¿verdad? ahorita viene mi memoria llevé una referencia una vez al Rosales iba para hematología y el doctor era pero bien mayor y cuando entré tenía la computadora y entonces el monitor estaba apagado pero solo o sea no estaba la computadora sobre la de mover el mouse entonces me entró en gracia porque le empezó a pegar a la computadora o sea se le empezó a sonar para que le encendiera y entonces y yo solo me quedé viendo y le dije ¿y por qué no mueve el mouse? no ya le dije a la señorita enfermera de que tiene que venir a encenderme esto o si no que me dé el papel me dijo pero en cuestión de segundos iba corriendo la enfermera y ya con el expediente en físico porque él era anticomputadora entonces de ahí nos dijo ella porque estuvimos todo el día ahí de que a ella le tocaba después estar poniendo las cosas en la computadora porque él se negaba correcto bueno vamos a ver ahora qué significaba para ese señor tomarse esa libertad clasista porque a final de cuentas eso es como yo soy el doctor y yo me voy a escribir no por favor que lo haga la enfermera o el residente o cualquiera pues pero sí eso tiene una serie de consecuencias legales en aquel momento todavía no podíamos amenazar como hoy podríamos hacer lo van a ver con ese tipo de actitudes muy nefastas definitivamente pero en aquel momento cuando nosotros empezamos el hospital Rosales particularmente fue el primer hospital de cierto nivel ¿verdad? a nivel de salud pública que hizo el esfuerzo bueno digamos que fueron muy paralelos el del Bloom el de Rosales el de maternidad el viejito el seguro también en algunos lados implementaron un expediente clínico electrónico o por lo menos una parte de él y por supuesto pues se enfrentaron con gente muy propositiva muy proactiva y gente completamente adversa a ese planteamiento pero después se acababa descubriendo sobre todo en esos casos que su obstáculo no solamente tenía un componente de la edad o de la versión a la tecnología sino más bien y yo creo que se lo comenté el otro día tenían cierto interés en mantener su impunidad ¿sí? el descontrol son personas que toda la vida han hecho lo que les ha dado la real gana han atendido a los pacientes que les ha dado la real gana de la manera que les ha dado la real gana y cualquiera podía llegar a decirles mire señor fulanito usted no puede tiene cuatro horas contratadas no puede venir a las diez de la mañana a irse a las doce a su clínica privada no puede no por dios ¿cómo le iban a decir eso? a fulano si además para tristeza nacional es el único especialista en tal y tal cosa y así pasaba en el bloom pasaba en el rosales y demás entonces resulta que al final lo que querían ellos era oponerse para seguir pudiendo hacer lo que querían básicamente entonces con el sistema informático claro que no ahí está la hora a la que recibes al primer paciente la hora que lo terminas etcétera etcétera y todas y de hecho los sistemas es claro a nivel de gerencia de los diferentes establecimientos eso era lo que querían ¿sí? porque un gerente médico no se pone a ver si bueno a veces sí pero no su pretensión no es tanto ver a ver si fulano diagnosticó tal cosa y qué le restó que por supuesto se puede ver si quisieran ¿verdad? pero con cuidadillo además con cierto respaldo porque estás haciendo datos confidenciales vamos a ver luego no era la cuestión de bueno esta persona que además generalmente suele estar en el sindicato médico que es el que más molestias me da etcétera a ver si realmente está trabajando a ver si me lo puedo sacar claro obviamente había un conflicto ahí entre los intereses de cierto nivel administrativo que suele ser gente puesta por confianza ¿verdad? y el staff médico que tiene ciertas manías o ciertos intereses completamente distintos a lo que el establecimiento desde el punto de vista de su administración o de su gerencia quiere ¿verdad? y entre medios está el expediente clínico electrónico recibiendo los sopapos de todos lados pero bien bueno este es el reglamento de la ley de deberes y derechos y vamos a ver lo que dice el reglamento general de hospitales del ministerio de salud solo como ejemplo ¿verdad? rapidito son varios artículos como les digo normalmente probablemente seguro tiene algo parecido si lo quieren compartir pues más que bienvenido el reglamento de hospitales está en el artículo 95 está bastante delante de eso este reglamento de reglamento es más instructivo que otra cosa pero bueno aquí está la sección del expediente clínico y bueno no hay algunas referencias en particular a cómo se denominaba la iniciativa que era el sistema único de información en salud y aquí pues se puso que en la medida de las capacidades el expediente físico se tendría que sustituir por el electrónico o sea lo que se quería dejar claro era la trayectoria ¿sí? nunca hubo aquí en la ley como ya intervinieron otro tipo de niveles otro tipo de nivel de intereses políticos ya se puso un plazo había que ponerlo en plazo en este no digamos que este este reglamento pues es muy comprensivo con la realidad en la que se trabajan en los establecimientos entonces la frase es paulatino o sea puede tomarse usted el tiempo que quiera pero lo tiene que acabar haciendo ¿verdad? ¿qué más? bueno que en este caso en estadística de documentos médicos es como se denominan esas dependencias en los hospitales del Ministerio de Salud pues allí eran los responsables de mantener el expediente clínico físico o electrónico aquí hubo cierta oposición porque de nuestra parte porque tú no le puedes enchufar al responsable de SDOMED que no tiene ni idea de informática generalmente es una persona que con suerte pues tiene algún conocimiento formal en estadística o algo así pero que generalmente es personal administrativo sus carreras o sin carreras pero administrativos normales que se encarguen de sacarle backup al servidor de base de datos o de descender y apagar o de ver si se trabó eso no no es justo darles esa responsabilidad porque no tienen la formación o la competencia adecuada para ello ni siquiera si uno se va por lo formal y se va a ver las funciones de esas personas en ningún caso en las funciones de esas personas de funciones oficiales dice que tienen que encargarse de sistemas informáticos entonces aquí bueno la gente del viceministro de servicios de salud les importó un pimiento que nosotros les dijimos porque nosotros lo que queríamos era aprovechar para apalancar las unidades de informática de los hospitales que tenían que tener cierto nivel de aportación pero nos encontramos con mucha mucho obstáculo porque en informática en muchos hospitales de hecho no había ni siquiera ni unidad era a lo mejor el tipo que estaba de mantenimiento esto es real esto que les estoy contando es verdad la persona que se encarga del mantenimiento del hospital que generalmente es uno o dos es el mismo el que mantiene las computadoras ¿por qué? porque un día alguien le explicó cómo se encendían se apagaban se limpiaban de virus cuando había windows ahora ya afortunadamente ya no hay casi y ya entonces a partir de ese momento se convirtió en un informático del hospital una persona que no tiene tampoco la formación ni las funciones oficialmente asignadas para ello entonces cuando nosotros dijimos no ustedes deberían tener en el reglamento y poner claramente que tiene que haber una unidad informática con suficientes recursos humanos con suficiente presupuesto que se encarguen de mantener el expediente clínico electrónico ahí fue no eso no se puede porque no tenemos medios para hacerlo entonces chocamos chocamos frontalmente con ese artículo pero como este reglamento lo elaboraban ellos nosotros no podíamos más que decirles bueno pues ahí va y se van a encontrar con problemas cuando apliquen la ley o la norma de custodia también es importante bueno aquí estábamos hablando de que el expediente clínico es en red y que por tanto tiene que tener cierta seguridad eso sí nos dejaron ponerlo y bueno se hacen referencia a la ley de acceso a información pública que la vamos a ver dentro de un momentito en cuanto a los datos personales y bueno pues que siempre hay algunas instituciones que pueden extraer esa información obviamente fiscalía tribunales de justicia u otras que destinen la ley ¿verdad? el 100 por ejemplo vaya aquí esto también fue otro pleito este artículo el 100 porque de qué manera en un expediente clínico electrónico se puede mantener la autenticidad de lo que se pone es decir ¿cómo sabemos que en el sistema informático quien metió los datos de la enfermedad del diagnóstico o del tratamiento de un paciente determinado es la persona que realmente lo hizo y bueno nosotros les dijimos miren nos hagan referencia a la ley de firma electrónica porque la ley de firma electrónica por ahora es papel mojado y lo sigue siendo lo vamos a ver ahorita entonces les dijimos no nosotros estamos preparando para que se pueda pueda haber mecanismos en los que se identifique al personal que accede a los sistemas informáticos de expediente clínico electrónico y tener la garantía de que esas personas fueron y todavía les dijimos y si esas personas cometen la atrocidad y van a ver por qué les digo que es una atrocidad de compartir su usuario y contraseña o su firma electrónica aunque no sea legal pero también hay posibilidades de usar la firma electrónica para acceder al sistema y meter los datos sin ser ellos mismos o sea típico caso lo he mencionado anteriormente en el que el doctor o doctora X decide que que se tiene que ir y le dice al residente que anda por allí mira aquí te apunté lo que tienes que meter del paciente tal y aquí está apuntadita mi usuario y mi contraseña para que entres al sistema y lo metas bueno pues eso no se puede básicamente ya van a ver a lo que uno se arriesga si se hace eso pero aquí cuando estaban haciendo ese artículo pues no pusieron eso sino que lo vincularon a la firma electrónica y eso al final en este momento pues no sería aplicable porque la firma electrónica no está vigente bueno sí está vigente pero no es aplicable porque no no sé no hay una autoridad central de firma y por tanto las firmas electrónicas no son legales al 100% ok entonces bueno ese articulito pues tiene su su problemilla y quiero ver en el 102 hay una referencia sobre la transferencia de los datos en el caso de que un paciente sea transferido a otro establecimiento en el caso del expediente clínico del ministerio pues sí se tiene esa posibilidad con ciertas limitaciones por cómo va cada establecimiento haciéndolo en el seguro creo que también pero la cuestión de cómo se transfieren datos de un establecimiento a otro cuando no son de la misma institución lo vamos a ver dentro de un momento en la ley de acceso a información pública y cómo se transfieren esos datos ¿tienen algún comentario algo sobre este reglamento? y si no pasamos ¿todo bien? no es un comentario adelante 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 Evelyn vaya solamente iba a decir de que no sé para implementar expediente electrónico bien como qué sistema se utiliza en sí o como qué tan pesado sea más que nada porque por ejemplo en el seguro hace poco tuvimos problemas con los servidores porque utilizamos bueno utilizamos el SAP ¿verdad? como usted ya mencionaba la vez pasada y entonces ahorita bueno eso pasó el año pasado de que hubo un problema con un servidor o algo así y tuvimos que empezar a depuraron depuraron ciertos bueno o inhabilitaron más bien la palabra ciertos usuarios y solo quedaron unos cuantos habilitados y tocó empezar a prestar los usuarios a diferentes personas entonces queda habilitado como que por ejemplo yo tengo mi usuario porque me lo habilitaron en ese momento como administradora porque estaba en el censo un tepeque pero cuando ya me vine aquí a la torre mi usuario lo usan quiero ver se lo presto a tres personas más entonces ya somos cuatro registrando bajo mi nombre ¿verdad? ¿eso te está pasando en este momento? ajá eso pasa todo eso pasó imagínese el año pasado empezó y a la fecha seguimos igual entonces ¿y tú sabes que te expones a años de cárcel con eso? pues imagínese pero como un montón en serio lo vamos a ver ahora en la ley de delitos informáticos eso es ajá entonces me pongo a pensar en todo este tipo de cosas y pues sí y tener que implementar en lo que falte de tiempo para cumplir los cinco años el expediente electrónico y si entonces los servidores no fueron capaces de soportar el SAP ¿cómo van a ser capaces de soportar el implementar el expediente electrónico a nivel nacional? sí, sí totalmente súper bueno gracias por el comentario y tiene de alguna manera ustedes lo 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 padecen como usuarios de los sistemas para quienes los desarrollamos los implementamos es un desafío mayúsculo ¿cómo proporcionar a ese nivel de complejidad de amplitud de cantidad de usuarios concurrentes de volumen de información de niveles de seguridad que tiene que tener ¿cómo se hace? hay muchas estrategias por la que optó el seguro con la cual yo jamás estuve de acuerdo pero como eran los ricos tenían mucha plata y tienen mucha plata gracias a las cotizaciones que hacemos todos y todas pero plata estoy hablando de más de 12 13 millones anuales para trabajar en informática o sea una cantidad de dinero que yo decía que barbaridad ¿cómo es posible? ¿qué hacen con esa plata? bueno pues pagar licencias necesitan unos monstruos de servidores para que ese bendito SAP funcione y luego al final no les funciona tan bien como cabría esperar porque dices tú bueno se están gastando esa cantidad de dinero es que tiene unos sistemas que son poco menos la NASA pero no la realidad es que no son ni mejores ni peores que los que uno puede hacer ahí un poco modestamente con software libre gratuito toda la cosa entonces se dan ese tipo de inestabilidades y hay muchas opciones como les digo el ministerio optó por usar software libre por contratar gente gente jovencilla para desarrollar los sistemas programadores administradores de servidores etcétera tener un staff suficiente para implementar el sistema de expediente clínico electrónico a nivel nacional poco a poco funcionaba bien perfectamente no nunca jamás fue suficiente la cantidad de gente la planificación que se tenía nos la reventaron paulatinamente la realidad presupuestaria del ministerio había mucho dinero al principio porque venía de préstamo que chivo tenemos un préstamo el bid tenemos un montón de plata al final después no fue tanta como nos dijeron pero había era época de vacas gordas y cuando llegó el momento de absorber el costo lo mismo pasa quizá el seguro pues no hay muchas necesidades muchas prioridades muchos intereses y el dinero pues no alcanza para todo y generalmente lo primero que dicen es bueno el sistema informático es imprescindible literalmente imprescindible para dar atención no entonces lo primero sacrificado así así se comportaba hacienda y se comportaban también nuestras autoridades más alto nivel fue todo un lío y no me extraña lo que me cuentas realmente de que no soporte los servidores la carga eso pasa muy frecuentemente y necesitas pues tener gente muy competente que analice bien cuál es la necesidad y que no intente aprovecharse de la situación porque eso es muy frecuente lamentablemente en el mundo informático gente muy inescrupulosa que agarra la oportunidad porque aquí estamos hablando de cantidades multimillonarias ¿verdad? y dice no no porque el sistema no aguanta entonces necesitamos el servidor tal cosa que vale no sé cuánto si ya ha hablado con el proveedor de ese servidor y ya se llevó una comisión por debajo de la mesa para la compra de tal cosa o de la licencia de Oracle y así una cosa bastante complicada y no sé la verdad es que en esta gestión cuando yo vi cómo venía el panorama mejor me fui porque olía que apestaba os lo digo con mucha honestidad y creo que se han defendido como han podido ¿verdad? pero ahí están en ese sentido en esa lucha ¿verdad? para que se sigan haciendo inversiones coherentes aún así la realidad económica del Salvador y de nuestras instituciones de salud pública realmente siempre va a ser muy difícil porque hay muchas 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 necesidades que van antes de la inversión en los equipos informáticos en la red y demás entonces es un igual lo que hemos dicho antes un quiero y no puedo ¿verdad? quiero tener expediente clínico electrónico quiero que todo el mundo esté contentísimo y contentísima con él pero a la hora de la verdad no tengo capacidad para darle soporte para tener computadoras actualizadas la red funcionando como debe ser el servidor con suficientes prestaciones para soportar la carga etcétera difícil pero bueno quiero llegar a donde más nos va a doler que es los riesgos que asumimos que asumen ustedes a la hora de utilizar estos sistemas informáticos cuando no lo hacen apropiadamente ¿sí? en el caso de que haya algún tipo de denuncia vaya entonces en general lo que hemos visto hasta ahora pues eran la base legal de los sistemas informáticos en salud que como les digo ya existe muy bien pero hay otra serie de cuerpo normativo que cubre en general a los sistemas de información no solamente los de salud sino a todos y todo ¿verdad? vamos a ver un poquito de la ley de firma electrónica pero vamos a tener un tema específicamente de uso de firma electrónica aunque no es legal todavía pero al final del curso pues yo les voy a explicar cómo funciona porque al final te cuentan cosas de firma electrónica y como que te están hablando de algo así súper paloma nadie lo entiende y no es para tanto lo que pasa es que como todavía no es funcional en la práctica lo vemos un poquito con desconfianza con miedillo pero ya van a ver que no es la gran cosa esa ley de firma electrónica sí me sirve un poco para decirles que hubo muchas esperanzas con ella digamos que la primera gestión del FMLN pues ahí se vio claramente que era una de las cosas que hacían falta para modernizar a nivel general el país y abandonar tanto tanta obsolescencia tecnológica desde el punto de vista administrativo y bueno se hizo el esfuerzo por crear esa ley hasta ahí todo bien había correlación suficiente en la asamblea legislativa como para para poderla promulgar y se logró pero lo que no había eran recursos o sea está muy bien que tú pongas en un papel que tienes que la ley de firma con la ley de firma electrónica que la firma electrónica es equivalente a la manuscrita etcétera ya lo vamos a ver ahorita pero de ahí a que eso funcione hay que hacer una inversión verdaderamente mayúscula les explicaré por qué pero hoy vamos a ver el articulado un par de cosillas de los artículos que son dos el cuerpo legal más importante los dos cuerpos los dos cuerpos legales más importantes que aplican son la ley de desinformación pública porque por el momento es el único instrumento técnico jurídico de nivel legal que define que es un dato confidencial o personal debería de haber una ley de protección de datos personales eso quedó en el tintero legislativo prácticamente bueno esas leyes en otros países tienen decenas de años de existir sobre todo en Europa los europeos son absolutamente escrupulosos y escrupulosas con el manejo de su información personal y tienen pues como les digo normativa donde uno puede denunciar a cualquier empresa que de repente te llama típica multimoney o sea que te llaman y digan usted quiere un crédito pero usted como tiene mi teléfono de donde usted obtuvo mi teléfono quien le dio a usted mis datos personales porque sabe usted como me llamo y que este es mi teléfono quien se lo dio en este momento en El Salvador es una fiesta de datos personales tristemente y sobre todo quienes hacen más uso de esa fiesta pues son empresas que se dedican a la comercialización de productos financieros etcétera etcétera ¿verdad? todos y todas lo sabemos porque nos llaman a mí me llaman así que seguro que ustedes también solo porque en algún momento fueron clientes de cierta empresa de telecomunicaciones o de un banco en particular y hubo una venta de datos personales y no está regulado ¿sí? pero en la ley de acceso a información pública por fin cuando se crea pues ya hay una definición de que es un dato personal y lo que uno asume cuando no no los conserva adecuadamente luego digamos que son tres leyes las importantes la ley de acceso a información pública y que y que define lo que no es público ¿verdad? la ley de protección de datos personales que no está que falta la ley contra los delitos informáticos que básicamente define qué es lo que pasa cuando alguien viola la integridad de los sistemas de información o de los datos per se y es con esas tres leyes pues de alguna manera uno tiene ya el paquete completo de administración de datos ¿ok? falta una de los pies es una es una mesa de tres patas pues falta una de esas patas y por último pues la ley de propiedad intelectual porque como ustedes han mencionado antes bueno pues estamos hablando de sistemas informáticos y los sistemas informáticos no son arte de magia sino que son obras de arte ¿sí? no como una pintura pero si son herramientas que alguien crea entonces le aplica por supuesto la ley de propiedad intelectual y vamos a ver un poquito sobre eso bueno que sea así de refilón probablemente más en el foro que hoy porque es el tiempo se nos va volando vamos con la firma electrónica si tiene algún comentario observación pues bienvenido voy a abrir la firma electrónica en la firma electrónica solo son dos artículos lo que nos interesa ¿ok? ya pasé el artículo 30 ya casi llegué aquí está listo y el artículo 24 ¿ok? bueno que vamos a ver aquí hacen referencia a la ley de acceso a información pública aquí estamos nosotros podemos usar firma electrónica nosotros y nosotras siempre que queramos darle autenticidad a un documento en este caso electrónico en el que se otorguen derechos no es el caso haya sanciones o constituyan información confidencial ese es el punto ¿ok? la información de un sistema de expediente clínico electrónico es información confidencial ¿de acuerdo? entonces si nosotros queremos darle autenticidad a un expediente clínico electrónico y ampararnos en la ley de firma electrónica esa firma electrónica tiene que ser certificada aunque se los voy a exponer con mucho detalle cómo funciona en la clase que daremos de firma electrónica lo que quiere decir una firma electrónica certificada es que hay una entidad que garantiza que esa firma le pertenece a usted ¿sí? y que fue emitida en determinado momento y que tiene una fecha de expiración eso es diferente de la firma electrónica simple que simplemente que simple simplemente sirve para decir bueno el documento ha sido firmado digitalmente por alguien que dice ser Pepito pero no se puede saber si realmente es Pepito simplemente está firmado electrónicamente y nadie lo cambió solo alguien lo protegió llamado Pepito ¿sí? pero con la firma electrónica certificada sí existe una institución que da fe como si fuera un notario de que la firma electrónica con la que se protegió un documento es esa persona que dice la firma ¿ok? hay una validación contra un documento de identidad ¿de acuerdo? ahora ¿por qué en este momento la ley de firma electrónica no es aplicable? ¿por qué existe la obligación de mantener una cadena de confianza en cuanto a la institución o la instancia que garantiza ese vínculo entre la firma electrónica que no son más que datos y su propietario o sea usted para que se pueda confiar en esa institución esa institución tiene que haber sido acreditada por la unidad de firma electrónica y la unidad de firma electrónica lo que hace digitalmente es digamos ponerle un sello digital a la firma electrónica simple de esa persona pero ese sello tiene que venir avalado por una firma electrónica raíz ¿ok? esa firma electrónica raíz la protección de la firma electrónica raíz requiere una inversión verdaderamente grande y aunque se pensaba que se iba a poder obtener pues hasta la fecha no ha sido así entonces por el momento todo esto que estamos viendo es papel mojado literalmente papel mojado porque no hay firma electrónica raíz no hay digamos autoridad certificadora central entonces la firma electrónica básicamente la dejamos así votando ahí en el suspenso en el limbo y por eso es que la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico no se basa en la existencia legal o la el vínculo legal con la ley de firma electrónica porque cuando se creó la norma ya sabíamos que lo de la ley de firma electrónica estaba muy bonito pero no iba a ser aplicable ni a corto ni a medio plazo entonces necesitábamos poner de alguna manera que se podía tener expediente clínico electrónico y que eso que se estaba utilizando en el expediente clínico electrónico era posible garantizar su autenticidad su integridad y su conservación aunque no se tuviera firma electrónica legalmente constituida por eso pueden ver que no hay referencia a firma electrónica salvo en el reglamento de hospitales porque se le ocurrió al señor viceministro de entonces pero en todo lo demás la firma electrónica como que no existe porque en realidad no existe todavía solamente existe desde el punto de vista legal pero no desde el punto de vista práctico muy bien si tienen alguna duda bienvenida si me quieren interrumpir un comentario voy a pasar a la dígame definitivamente el expediente electrónico fuera espectacular si las autoridades tomaran la decisión de tenerlo en todos los sistemas médicos yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital privado donde estaban utilizando expediente electrónico ellos no utilizaban máquina computadora sino que solamente una tabla en el tiempo que yo me estuve entrenando utilizaba la contraseña de otro médico y allí ponía la consulta todo el expediente realmente es muy importante la firma electrónica si se pudiera dar si para todo en general por ejemplo aquí en Costa Rica si ya existe es un poco aburrido tenerla que obtener porque solamente te la pueden dar algunas instituciones bancarias que son las que tienen obtenido ese privilegio por decirlo así y cuesta plata o sea si tú quieres tener tu firma electrónica tienes que invertir aproximadamente como 100 dólares si no recuerdo mal más o menos pero a partir de ese momento tú ya puedes firmar contratos documentos los que te la real gana y ahí va está firmado como si hubieras firmado de puño y letra y ya es válido o sea ya todas las instituciones públicas o privadas reconocen que un documento firmado electrónicamente es perfectamente válido como si hubiera sido a la oficina X y ya entonces es súper confortable realmente más allá de su uso en el expediente clínico electrónico y demás ojalá ojalá yo supongo que las autoridades actuales todos los sofisticadas y fancy que se la pintan ¿verdad? pues cuando haya un poquito de posibilidades económicas lo van a acabar concretando ojalá bueno vamos a la ley de acceso a información pública porque es súper importante es súper súper importante a la ley de acceso a información pública obviamente tiene muchísima más repercusión por lo que implica en el acceso de la ciudadanía en general a la información que debe ser pública de las instituciones ¿ok? pero como les decía anteriormente a falta de una ley de protección de datos personales es la única el único cuerpo legal que realmente define lo que no es público y en este caso los datos en salud se constituyen en información confidencial a partir de esta ley ¿sí? aunque había determinadas referencias en el código de salud y demás pero básicamente estamos hablando de la de aquí información confidencial está referido directamente la referente a la intimidad personal y familiar al honor y a la propia imagen así como archivos médicos punto cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona ¿ok? primer cuerpo legal que dice que los archivos médicos son información confidencial y por tanto aplica todo lo que corresponde a la información confidencial bueno es importante aquí quiero ver si está por acá sobre el consentimiento este capítulo de protección de datos personales fue el intento de la de la asamblea bueno más bien de quienes gestaron esta ley que no fueron no fue un partido político en particular sino que fue todo un consorcio de sociedad civil partidos políticos que afortunadamente coincidió pero si hay un capítulo que se define como protección de datos personales mínimo pero está lejos de llegar a ser tan potente como podría ser una ley dedicada a eso es importante aquí por ejemplo quiero enseñarles una cosilla en el artículo 32 32 32 32 aquí estamos que los sentidos obligados a la ley que son todos que hay que proteger los datos personales y pues por tanto tenemos que por ejemplo en el E que no se puede tiene que haber específicamente explícitamente medidas que protejan la seguridad de los datos personales y se evite su alteración pérdida de transmisión y acceso no autorizado aquí está dicho de manera muy linda ya en la ley de protección en la ley de delitos informáticos ya veremos qué pasa cuando no se protege cuando alguien cuando alguien viola esa disposición aquí se dice que los sentidos obligados no pueden difundir distribuir comercializar datos personales o sea que nadie puede agarrar los datos de un expediente clínico y vendérselos a una aseguradora ok porque tendría que no por nada sino porque tendría que obtener el consentimiento por escrito medio equivalente de los individuos que están contemplados en esa información y aquí qué pasa si es cómo es posible que teniendo esta ley con este artículo al final mis datos estén en manos de gente que yo no quiero bueno bueno pues porque me obligan de manera malévola cuando yo abro una cuenta de banco cuando yo creo o contrato un servicio de telecomunicaciones me ponen por delante un papelito y me obligan a firmarlo para poder obtener ese servicio a que yo consienta la transmisión de mis datos personales a terceros y si uno se pone yo lo experimenté y si uno se pone cuadrado y dicen no yo no voy a firmar esta porquería porque yo no quiero que ustedes me le den datos a otra otra empresa que no tenga que ver con el servicio que ustedes me van a proporcionar la respuesta de las personas que están en plataforma es pues discúlpeme pero yo no yo tengo órdenes de que quien no firme este papelito no le puedo hacer la gestión de su servicio si gusta se puede ir a otro sucursal o sea te ponen así con la ley se esperaría que eso quede completamente limitado y que tú puedas decirle a la persona esa así usted me está obligando a firmar esto cuando la ley dice lo que no me puede obligar a firmar una transmisión de datos a terceros y entonces ya la gente pues probablemente sea un poquito más la gente me refiero a las empresas privadas un poquito más respetuosas del manejo de información porque se exponen a bueno pues a sanciones bien grandes si quiero comentarles este artículo 34 porque está pasando en estos momentos y pasó en las gestiones anteriores la difusión de datos personales o confidenciales sin consentimiento o sea cuando puedo yo como custodio de la información personal de la gente de la ciudadanía darle datos a otra institución o a otra empresa en este caso los intereses obligados estamos hablando del sector público hay un inciso aquí que es fácil de abusar y yo pues estoy en la obligación de comentárselo a ustedes yo puedo agarrar la información de las personas información que puede ser clínica o socioeconómica por ejemplo y dárselos a otra institución pública y estoy habilitado a hacerlo ante otra institución y ahí lo dice claramente cuando se transmitan entre entes obligados siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades ahí hay muchas interpretaciones y si introducimos en esta discusión a uno o dos o tres abogados va a haber una pelea brutal porque ¿qué significa que se destine el ejercicio de sus facultades? por ejemplo esto es un caso verídico nosotros teníamos un instrumento muy lindo que se llamaba ficha familiar entonces llegaban los equipos comunitarios de salud familiar ¿verdad? el eco y le pasaban la ficha familiar a toda la familia ¿y qué pasa? ¿qué había en la ficha familiar? si tenían televisión si el piso era de tierra o de cemento si tenían agua potable o no tenían un montón de información que de alguna manera es muy positivo caracteriza el digamos la determinación social de la salud de una persona en particular y de su familia su entorno perfecto bravo maravilloso pero ahora ¿qué pasó? llegó la secretaría técnica de planificación de la presidencia y se encargó de empezar a distribuir determinados determinadas bonificaciones en efectivo ¿ok? eso bueno eso ha sido y sigue siendo un tema de prebenda política etcétera etcétera pero digamos que más allá de ese tipo de factores que son bastante denostables el punto aquí es que ellos siempre querían darle digamos viéndolo en positivo darle ese tipo de estímulo económico a aquellas personas que realmente lo necesitaran entonces querían utilizar la información valiosísima que se obtenía con propósitos de brindar la mejor atención en salud que es la función del Ministerio de Salud y en este caso del equipo comunitario de salud familiar para dar un beneficio o no económico en otra institución completamente diferente entonces aquí hubo como se pueden imaginar todo tipo de pleitos porque en base a que por más que uno haga un convenio entre dos instituciones en base a que legalmente estoy facultado a no pedirle consentimiento a esa persona para que le den o no le den plata yo le pedí la información para darle atención en salud pero ahora resulta que van a utilizar esa información para darle o no darle dinero esa persona eventualmente cuando dio la información no sabía que la información podía ser tratada para otros fines entonces ahí como les digo cierto conflicto legal porque bueno el Ministerio de Salud y sus diferentes dependencias están en sus facultades que es proveer atención en salud la Secretaría Técnica de Presidencia sus facultades que es gestionar o no gestionar determinado bono cada una está obrando en función de sus facultades pero ahí están transitando datos que eventualmente no fueron solicitados o expuestos de manera explícita a la persona entonces ahí como les digo esta ley pues tiene cosas muy buenas y alguna serie de puertas que son bastante alarmantes en mi opinión ok esta es una de ellas bueno aquí pues si tenemos datos personales definitivamente hay que mantener una lista de los sistemas que tienen esos datos personales aquí a partir de aquí a partir del artículo 36 es que las personas pueden solicitar datos personales como por ejemplo su expediente clínico anteriormente no anteriormente vieran que era era verdaderamente una sinvergüenzada porque si tú como paciente querías tener acceso a tu expediente que es tuyo la gente se ponía así como a la defensiva y no lo que te podían dar era un resumen del expediente o sea una cosa cocinadita eliminando un montón de cosas que eventualmente podían exponer determinadas deficiencias en la atención que había podido recibir aquí no ya desde que está la ley de acceso a información pública se supone obviamente que nadie hace desaparecer determinados papeles o acciones sobre la atención sanitaria pero puedes pedir literalmente el expediente una copia de tu expediente porque el original la institución se lo puede quedar obviamente para poderte dar la atención entonces aquí en este artículo es donde se define cómo se puede pedir esa información el reglamento pues también tiene un poquito más de ampliación sobre esto ok vamos a terminar el día de hoy con la ley especial contra los delitos informáticos y conexos un poco porque verdaderamente quiero que ustedes puedan valorar y lo discutiremos en el foro los riesgos o de alguna manera la exposición a la denuncia y las consecuencias que pueden tener en caso de que no respeten esa ley porque está complicado claro uno puede decir pero la fiscalía ahora mismo está con otras cosas o sea quien va a investigar o va a judicializar una denuncia por este tipo de tema pues cuidadito porque en cualquier momento alguien puede ser el chivo expiatorio el que primero cargue para ejemplificar la ley entonces mejor tengan mucho cuidado vamos allá el artículo número 4 muy muy introductorio esta ley es directamente sancionatoria ok no es hablada de paja aquí te dicen literalmente lo están viendo ya que es lo que sucede cuando alguien transgrede la ley desde el punto de vista penal por supuesto el nivel de pena que te puede a la que te puede sentenciar un juez pues esta es variable en función de lo grave o la gravedad que esa persona valore el primer artículo el acceso individuo a sistemas informáticos ok es decir quien entre a un sistema informático sin tener autorización por ejemplo te levantaste de tu computadora verdad donde tú estás metiendo los datos de tu paciente y llega fulanito de tal y se sienta en la computadora y aprovecha para entrar y ver los datos de una persona aplica este artículo ok si tú intencionalmente y sin autorización accedes a un sistema informático como un expediente clínico electrónico y accedes simplemente accede a ver los datos puedes ser sancionado con prisión de uno a cuatro años ok solo por sentarte a ver un sistema que tiene datos para el cual tú no tienes permiso muy bien el cinco es parecido en este caso en vez de ser un sistema de información que podría ser un sistema web estamos hablando si accedes a datos o sea si te copias un archivo si o un programa que está instalado en esa computadora no es tanto un sistema sino un programita en ese caso pues tienes de dos a cuatro años de pena de prisión ok vamos al artículo nueve esos son más los articulados que siguen aquí son para gente que puede hacer dañar los sistemas y demás más en plan informático violación a la seguridad de un sistema ok normalmente los sistemas informáticos expediente clínico electrónico entre otros tienen algún mecanismo de validación de los usuarios usuario típico usuario y contraseña aunque hay otras otras medidas ok si vos violas ese sistema de acceso ok entonces tienes prisión de tres a seis años ¿sí? en realidad normalmente no suelen ser personas no informáticas las que podrían estar expuestas a la violación de este artículo esto es más por ejemplo cuando alguien te instala eso es algo perfectamente posible alguien te instala en tu computadora un programa que se llama Keylogger es una denominación genérica que registra todo lo que tú escribes entonces claro si alguien te instala un chunche de esos y vas vos abrís el expediente clínico electrónico y pones tu usuario y tu contraseña eso quedó guardado y esa persona sin vergüenza que te instaló el Keylogger puede ver que usuario y contraseña utiliza este voz para entrar al sistema ese es el tipo de delito que se cometería con este artículo 9 ok transgredir la seguridad de ese sistema informático vamos al capítulo al artículo 12 espionaje en este caso pues está dedicado este articulito a quienes instalan sistemas o aplicaciones que vigilan la computadora o sea que graban por ejemplo lo que está saliendo en pantalla o bien quien instala algún tipo de herramienta en la red para hacer una cosa que se llama sniffing que es ir viendo los paquetes de datos que se transfieren por la red y sacar de esos paquetes de datos y reconstruir la información por ejemplo cuando tú accedes en tu computadora vía web a una herramienta de expediente clínico electrónico que está en un servidor toda esa información que vos estás viendo se transfiere a través de una red ok normalmente de esos tipos de sistema pues está protegido con lo vamos a ver el día de la firma electrónica con encriptación pero si no los tuviera esos datos se podrían ver directamente en los paquetes que se transfieren por la red si haces eso sin tener pues estás expuesto a que te apliquen el artículo 12 de la ley y como pueden ver al principio es de 5 a 8 años pero hay alguna serie de características particulares para la información en salud porque como pueden ver la información de carácter reservado confidencial ok la ley de acceso a información pública define que los datos médicos son confidenciales entonces si esa persona accede o violenta los datos del expediente clínico electrónico pues se expone de 6 a 10 años ok nada poquito vamos a ver el 15 estos aquí ya empezamos estos si son dedicaditos para 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 todos y todas las personas que utilizan sistemas de expediente clínico electrónico si de repente a vos se te ocurre manipular los datos alterarlos cambiarlos destruirlos si borrar un expediente y demás pues tienes una prisión de 5 a 8 años ok nada que te pongas a borrar datos del expediente electrónico de una consulta que diste te pueden denunciar y eso toda cada vez que ustedes accedan a una linda pantalla donde ustedes seleccionan un diagnóstico y ponen una receta o una orden al laboratorio cada vez que ustedes hacen eso miren eso queda registrado en una bitácora no están escribiendo en una pantalla estúpida hay una serie de mecanismos de registro para facilitar las auditorías posteriores entonces procuren no alterar la información que hicieron anteriormente si no hay un mecanismo para corregir la información porque todo el mundo puede equivocarse tienen que solicitarlo no pueden eliminar alegremente las cosas porque si los denuncian y hay algún problema en ese sentido tienen una pena de prisión altísima ok ok el 19 en este caso está este artículo aplica sobre todo cuando se impida violando la seguridad del sistema se impide el acceso o se duplica la información por ejemplo que le saquen una copia o exporten la información de una persona ok en este caso estamos hablando de una sanción de 3 a 6 años en el artículo 20 el 20 sobre todo es cuando alguien hace denegación de servicio es decir uno puede poner ahí algunos programitas para intentar entrar a un sistema y bloquearlo eso también tiene una pena de 3 a 6 años se puso muy de moda hace una serie de años en bloquear las páginas web y demás y se puso en esta ley para que quienes atrevieran a hacer semejante cosa por ejemplo tirar abajo un sistema de expediente clínico o el sistema de mortalidad o algo así pues que tuviera se atuviera las consecuencias pero es importante aquí que aquí hablan de prestación de servicios de salud ok si este tipo de actuación o sea de bloqueo de un sistema tiene que ver con servicios de salud entonces la prisión es de 5 a 8 años ok para que la gente que se pone a hacer estupideces tenga cuidadito con respecto a eso es importante también aquí porque es muy común en nuestro entorno la divulgación no autorizada o sea que vos saques datos del sistema informático y los divulgues divulgar significa publicarlos no en la red social que por supuesto sería el máximo terrible que uno puede hacer sino compartirlos sin consentimiento con otra persona esto lo vi yo en varias ocasiones en nuestros hospitales personas familiares amigos amigas que solicitan el favor de compartir el expediente o el resultado de una prueba nunca jamás hagan eso nunca 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 porque tiene una pena tremenda en este caso fíjense que aquí de nuevo toda la información es confidencial y reservada en la información de salud si ustedes son denunciados por haber comunicado el resultado de una prueba de laboratorio o algo así pueden ser sancionados con prisión de 6 a 12 años ok no es no es ninguna broma aquí por ejemplo cuando tú alteras información también de datos personales igual en el artículo 24 puede ser sancionado de 4 a 6 años y hay una que es un poquito esta que es cuando obtenga se transfiera información de carácter confidencial lo mismo de 5 a 8 años este también el artículo 26 que es sobre todo cuando se cuando se divulgue información de carácter privado personal de 3 a 5 años eso tal vez es el 26 pero quiero quiero ver cuál el artículo que aplicaría lo que nos comentó la compañera que es que alguien tenga la contraseña de 1 en ese caso si a ti te agarran tu contraseña o tú la compartís estás violando la seguridad del sistema ok el sistema que te ofrecen a vos tiene un mecanismo de autenticación que te vincula tus acciones con tu usuario y tu contraseña asignado a ti con nombre y apellidos si tú no tienes autorización o compartes tu contraseña fíjense lo que pone aquí si tú estás induciendo a un tercero para que involuntariamente ejecutas un mensaje haces instrucciones que violan las medidas de seguridad ok entonces tanto el que lo hace como el que lo investiga está expuesto a una prisión de 3 a 6 años de acuerdo en ese sentido si a ustedes les dicen esa es mi recomendación ah mira es que el sistema tiene un problema ahora tenemos mejor necesito que usted le comparta su usuario y su contraseña ah sí yo voy a compartir mi usuario y mi contraseña bueno eso no lo voy a hacer para empezar en este momento si usted quiere que yo haga eso usted señor señora informático informática me está dando esta instrucción elimine mi usuario y mi contraseña asignado personalmente si si ese si ese usuario y su contraseña me lo dieron a mí y pone clarito que me lo dieron a mí como individuo en este momento yo dejo de usarlo si quiere que yo lo comparta con otra persona ah es que por limitaciones del sistema necesito compartir el usuario y la contraseña muy bien en ese caso usted me manda por correo electrónico o con una nota el usuario y la contraseña que yo debo usar y debe quedar explícito que no es un usuario y una contraseña asignado a mi persona sino que es un usuario y una contraseña genérico que pueden utilizar diferentes personas con las consecuencias que correspondan para quienes asignan o disponen ese tipo de política ok pero nunca jamás compartan su surex o contraseña cuando está asignado de manera individual por favor porque se exponen a una denuncia y a una pena de prisión muy alta luego obviamente me imagino que hay atenuantes y se puede uno criteriar y toda la cosa para disminuir ese tipo de penas de prisión pero de broma nada ¿verdad? muy bien la ley de propiedad intelectual como ya es muy tardecillo la vamos a dejar para el foro vamos a ver finalmente en este momento lo que quiero lo que quiero que concluyamos un poco y abro la discusión al respecto es muy oportuno que en nuestros establecimientos pues haya sistemas de expediente clínico electrónico entre otros ¿verdad? desde el punto de vista de la base legal no hay ningún problema ya se puede hacer aunque no haya firma electrónica etcétera etcétera hay que sentarse un rato invertir tiempo que pueden ser semanas o meses a definir adecuadamente los instructivos los lineamientos que expandan lo que pone la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico etcétera ¿verdad? o sea que no es que uno pueda poner puede instalar la aplicación y de una vez venga úsenla no tiene que haber cierta cierta normativa de uso de aplicación de esas herramientas informáticas para que pueda cumplirse con toda la cadena de confianza legal que debe haber pero ya se puede ¿ok? ya no es una cuestión de ay no porque solo vale lo que yo ponga con ese yo le he confirmado no joda disculpe pero no ahora ya existe suficiente amparo legal como para que podamos tener sistemas informáticos y evitar por completo el papel ¿sí? hay que invertir plata definitivamente no es lo mismo lo que cuesta una resma de papel que lo que cuesta una computadora pero ya se puede hacerlo como les decía también anteriormente incluso si tienen que asumir una responsabilidad a mayor nivel de la administración del sistema de información de salud esto tiene implicaciones legales muy fuertes muy graves entonces no es solamente que usted tenga ahí a la par a una persona o varias un equipo de informáticos informáticas que lo lleven a cabo tiene que tomar en cuenta también lo que implica legalmente y eso no lo debe dejar de valorar cuesta dinero o tiempo de sus recursos humanos no es así no más que se le va a ocurrir a usted poner un sistema informático que administre datos personales a la que usted atiende ¿ok? tiene consecuencias y debe considerar un análisis legal de eso y por último como han visto la ley especial contra los delitos informáticos y conexos es super heavy y es así para asustar todavía que yo sepa que yo sepa no ha habido una sentencia condenatoria contra alguien que haya dado esa ley creo que la primera el primer intento que hubo sobre este tema fue por el si no estoy mal por el la el plagio que se hizo de algunos medios de comunicación por parte de una empresita supuestamente instigada por el actual presidente y se intentó vincular con la ley con esta ley al final quedó todo como una denuncia sobre la propiedad intelectual el uso de imágenes registradas y demás y quedó en nada porque la fiscalía obviamente no hizo un buen trabajo pero que yo sepa todavía no ha habido una denuncia seria condena a alguien que haya violado un sistema informático y demás pero es cuestión de meses año que habrá algún tipo de denuncia que acabe en algo así así que por favor yo les solicito que sean bien respetuosos y cuidadosos con sus usuarios y sus contraseñas cuando estén utilizando o manejando sistemas de información que conlleve datos personales de otras personas ¿ok? tengan mucho cuidado en ese sentido bueno abro el micro ahí un poquito por si quieren hacer alguna reflexión algún comentario en estos últimos cinco minutitos y terminamos la clase del día de hoy yo tengo una pregunta no tanto del tema sino de la metodología de evaluación es un poco de pena la pregunta pero igual la voy a hacer con mucho gusto adelante bienvenida gracias en el momento del examen parcial que va a ser teórico ¿cómo se van a elaborar las preguntas en base a estas clases que hemos recibido? porque no logro imaginarme más o menos cómo van a ser elaboradas las preguntas honestamente ¿te da miedo que sean muy difíciles? ¿o algo así? no, lo que pasa es que son como de ajá siento que son muy amplias entonces por ejemplo en todo esto de las leyes y normas será como los artículos que van aplicados al expediente no, no, no olvídate jamás te voy a decir yo en qué artículo de la ley de propiedad intelectual dice tal cosa jamás eso sería absurdo porque o sea estamos en una maestría ¿sí? no estamos en una no estamos en una clase así como una asignatura donde se requiera la memoria bueno en este caso por lo menos yo tú tienes acceso a las leyes ¿verdad? cuando hagas el examen por supuesto vas a tener tu acceso al curso y a todas las fuentes bibliográficas que estamos compartiendo yo no te voy a pedir algo tan tonto como en qué artículo dice esto con un número y una letra sino te voy a decir bueno existe algún por ejemplo una pregunta así aleatoria que se me ocurre ahorita ¿existe riesgo si tú le compartes la contraseña de tu usuario y tu contraseña a otra persona? ¿sí o no? sí como más práctico totalmente práctico porque esta asignatura es práctica estamos hablando de sistemas informáticos no estamos hablando de ¿qué? legislación romana o sea lo que pasa es que el día de hoy hemos hecho una clase aburridísima de ver todas las leyes que aplican un montón de artículos y claro cualquiera piensa que luego en el examen cuando porque habrá algunas preguntas referidas a este tema te van a pedir de memoria que sepas los artículos no jamás es una cuestión práctica ¿sí? no te preocupes por eso y también por la otra clase porque fue más como visitar las plataformas correcto y así realmente pues no fue algo tan teórico entonces no claro no sabía cómo se iban a elaborar van a ser preguntas o sea el plan no es masacrarles en esta materia más bien al contrario sino que ustedes realmente disfruten en la práctica con ella y la evaluación es un requisito formal que hay que hacer y obviamente a algunas personas les saldrá mejor otras peor pero la idea es hacer preguntas muy prácticas y que puedan ser resolubles a lo sumo con un par de clics ¿sí? con la información que ustedes tienen ya en su mano no que aprendan nada de memoria gracias con gusto ¿alguna pregunta? ¿algún comentario más del tema o en general? yo tengo una pregunta adelante como lo que mencionaba Evelyn de lo del usuario que ella decía de que comparten su usuario entonces en este caso o sea no es nada en contra de ella sino que o sea me queda la intriga de que quien denuncia o quien sanciona por el hecho de que viene desde arriba que ocupen el mismo usuario varios 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 trabajadores entonces o sea quien es el que está como como controlando eso ah bueno vaya hagamos el caso la compañera ahí compartió la contraseña porque le dijeron que lo tenía que hacer número uno ¿cómo le dijeron que tenía que hacerlo? ¿se lo dijeron por escrito o fue habladito? porque ustedes pónganse en la situación de que esos datos que son sujetos de la denuncia ¿sí? están hablando de datos personales de un paciente llega el paciente lamentablemente sufre una mala praxis y hace la denuncia que corresponde a través de las instancias judiciales entonces el juez solicita el secuestro del expediente físico o electrónico así se solicita y le dan los datos y aparece el nombre de Evelyn en todos esos registros que lamentablemente son parte de la situación entonces el juez dice bueno señora Evelyn Vanessa usted es culpable de haber puesto esto y esto y Evelyn dice suave suave yo no fui a mí me dijeron que le tenía que dar la contraseña a fulano a zutano y a mengano y eso no lo escribí yo lo escribió mengano ah y cómo me lo puede demostrar usted entonces ahí supongamos que Evelyn logra demostrar que ella ese día y esa hora en el que se escribió eso estaba en su casa tiene una coartada y efectivamente fue otra persona la que metió eso y logran demostrar que fue esa persona muy bien la denuncia sobre la mala praxis o quien introdujo los datos incorrectos puede proseguir sobre la persona que lo hizo pero eso no exculpa a Evelyn de haberle compartido su usuario y su contraseña o sea que le sigue aplicando la ley de delitos informáticos entonces Evelyn dice no pero es que a mí me dijeron que yo le tenía que dar mi usuario mi contraseña entonces el juez le va a decir demuéstremelo me lo dijeron quien fue fulano llega fulano y yo nunca jamás Evelyn yo a usted yo le dije eso nunca mentira así que asegúrense por favor de tener pruebas tangibles correos electrónicos notas memorándums donde esa persona que le dice a usted comparta el usuario la contraseña asuma la responsabilidad de eso para que en caso de que haya un problema usted llega señor juez aquí está correo electrónico enviado de esta persona a mi persona en tal día tal hora y aquí está la prueba me dijeron que yo tenía que mandar eso y no solamente quédense con esa prueba ustedes en este momento ya saben que aplican una serie de articulitos bien lindos de la ley de delitos informáticos entonces respondan a esa comunicación de que ustedes no acceden directamente a esa solicitud y que les hacen responsables a quienes les están solicitando que compartan su usuario y su contraseña de cualquier consecuencia jurídica que pueda conllevar esa petición ya van a ver como esos alegres y funcionarios o funcionarias que le están pidiendo a usted que cometa semejante atrocidad dicen no, no, no entonces tranquila no se preocupe ya vamos a ver cómo resolvemos ¿sí? porque habladito es tranquilo y eso está pasando mucho en esta gestión todos son órdenes verbales todos son presiones desde el punto de vista informal de si no haces esto pues no puedo proteger tu puesto actual y nada de eso pero no queda nada por escrito cuidadito con eso aunque sea un correo electrónico con su correspondiente respuesta y argumentación legal no necesitan ser abogados o abogadas para poderse defender de esta manera solo hay que leer el artículo y decirle al señor o señora que le está pidiendo que cometa algo ilegal porque en este caso ustedes ya están viendo es ilegal de que la responsabilidad sobre esa ilegalidad no recae sobre ustedes sino sobre esas personas para que se puedan defender una pregunta perdón yo se lo iba a contar que aparte de bueno que se puede librar por decirlo así por tener una cuartada pero puede caer luego en desconocimiento de la ley y en eso si ya no se podría salvar sí, sí, sí nadie está eximido de conocer la ley así que yo honestamente no aceptaría si a mí me dicen comparta su usuario y contraseña disculpe pero no yo mi usuario y mi contraseña asignado a mi persona no lo comparto deme otro usuario y otra contraseña que no esté asignado a mi persona y que de una manera de manera clara se sepa que es colectivo y así ahí sí con mucho gusto pero que que ahí pongan Evelyn Vanessa no, no, no sorry pero no jamás no lo hagan no se expongan no, no, no no tiene ningún sentido ¿y los mensajes de WhatsApp se pueden utilizar como una como una prueba también o no? sí se puede pero probablemente un juez lo que va a pedir es una inspección pericial o sea un mensaje de WhatsApp si es escrito pues es difícil al final demostrar quién fue el que realmente lo escribió ¿sí? tendría que agarrar el teléfono ver que la medida de seguridad pues efectivamente solo la podía utilizar quien quien la conocía o el propietario del teléfono etcétera y si es un audio pues habría un análisis eso es más fácil porque se puede analizar si realmente la voz corresponde a la de la persona o no ¿sí? y hay mecanismos para identificar que el origen de ese audio es una persona por las características del timbre tono y demás con los mensajes escritos es peor ahí vale la pena que lo mencionen porque nosotros bueno yo vi obviamente cuando cuando estábamos implementando expediente clínico electrónico y demás que había muchos médicos que se que se pedían apoyo por whatsapp mira que te parece tal cosa pum le sacaban la foto a la radiografía y el fulano amigo suyo tal man yo creo que esto es tal cosa tal otra todo eso que se está intercambiando por por mecanismos personales no queda no figura como parte del expediente clínico de nadie si entonces igual de hecho ese fue el obstáculo más grande a la hora de implementar algo que se conoce como telemedicina que bonita la telemedicina verdad concepto tan chiva pero que pasa pues si para que quede para que sea formal es otra cosa o sea lo ideal nosotros lo que queríamos era tener una herramienta de videoconferencia similar a la de Zoom verdad interna en la institución y que pudiera haber una interconsulta solicitada a otro especialista o lo que sea y quedara grabada y fuera parte del expediente del paciente para que para que hubiera formalidad pero no le dialogan a la gente del viceministerio de servicios de salud parece preferían el whatsapp entonces ahí no salimos de nada pero dentro de poco yo creo que y más con el tema este de la pandemia y tal se pueda habilitar el uso de algún articulado dentro de la norma técnica o de la ley de derechos para que se incluya la telemedicina como una posibilidad de atención en salud en este momento no en este momento no hay nada que la ampare y a pesar de eso el seguro social ya está haciendo eso del doctor es en línea se llama son consultas por medio de whatsapp llamadas por whatsapp o video llamadas también pues no sé cómo que lo estarán comentando eso es lo que lo que estoy ahorita con su clase pues la verdad que queda bastante en el aire porque creería yo que todavía no hay nada de reglamentación ni nada lo único que sí sé es que el plan de ellos es hacer todo vía ese medio ¿verdad? de que uno le pueda dar la incapacidad al paciente las recetas que le llegue a la casa el medicamento y todo eso pero es muy complicado porque es meterse en un problema más grande pues esas son típicas iniciativas que quedan muy bien desde el punto de vista mediático obviamente para la persona atendida cuando todo está bien todo es normal es una gran ventaja que yo pueda llamar por videollamada de whatsapp a mi doctor o mi doctora y me atienda y a lo mejor es una consulta bien tonta ¿verdad? no necesita que haya presencialidad porque simplemente mira me duele el oído tengo un cuadro gripal todo eso y te pueden ayudar de manera remota o simplemente te digan no tienes que venir a que te vea porque definitivamente tienes que tener una consulta presencial que bien pero ¿cómo queda registrado eso? ¿de qué manera existe formalmente una relación médico-paciente que queda atestiguada y que pueda servir después para darle continuidad en la atención de salud a esa persona y sea accesible a los demás profesionales que vienen a darle continuidad o cuando la cosa se pone fea ¿en qué momento la persona si considera que le hicieron un mal diagnóstico o no la atendieron bien va y denuncia? ahí se puede poner la cosa verdaderamente peludísima que yo sepa que yo sepa a lo mejor estoy equivocado en este momento no hay cómo amparar ese tipo de atención sanitaria en este momento si las autoridades están implementando algo así y no tienen los suficientes amparos legales la primera denuncia que haya va a ser poética desde el punto de vista judicial eso detuvo a mí me tocó frenar varias de esas de esos ímpetus no tanto a nivel nacional a nivel ministerio y demás sino en algunos establecimientos que tenían esa actividad esa intención muy buena no cabe duda pero todo se ve bonito cuando funciona bonito pero cuando la cosa se pone fea entonces llegan los abogados y ahí apaga y vámonos yo tendría mucho cuidado ¿Alguna comentaria más? ¿Todo bien? Bueno doce y media del mediodía ya es la hora agradecerles su participación y bueno solicitarles que sigan colaborando con el foro ¿Verdad? Aquellas personas que no pudieron participar en el foro anterior pues la verdad es que estuvo bastante animado en algunos algunos hilillos ahí del foro así que porfa aunque no tenga una valoración importante dentro de la materia pues solicitarles su interés y bueno pues convocarlos desde ya para el próximo sábado que ya vamos a ver algunos temas más prácticos así de tecnologías ¿Sí? Muchas gracias por todo Gracias Gracias Adiós Gracias Chao 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 Adiós Chao 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 Chao